¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primeramente quiero agradecer a los organizadores de este 57 mini congreso del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica por el espacio brindado. De igual forma, saludar y agradecer a los presentes en este congreso. Mi nombre es Michel Emilio Guisaba Verde. Yo soy pachiller en geografía. He graduado desde la Universidad de Costa Rica y actualmente desarrollo lo que es el trabajo ronal de grabación para obtener el grado de licenciado en geografía. Les expondré en breve los avances en el desarrollo de esta investigación titulado en el marco de este congreso como Inventario y Evaluación Integral de Geositios en el Cantón de Cotorú, Costa Rica. Como coautoría y director de este trabajo final de grabación participa el doctor Adolfo Quezara Romón, el cual es investigador y docente en la Escuela de Geografía de esta universidad. Los contenidos de esta presentación son los siguientes. Vamos a hablar de una introducción sobre el área de estudio, en el marco teórico para entrar un poco en materia, los motivos de investigación, la metodología, resultados, conclusiones y referencias. A modo de introducción, el tema del Inventario y Evaluación de Geositios presenta un desarrollo reciente. Se ha desarrollado principalmente en Europa y otras regiones templadas del mundo. Este es un tema ligado al geopatrimonio, la geoconservación y el geoturismo, ya que permiten generar una información de base para la conformación de proyectos ligados a la preservación, el geopatrimonio y la promoción del geoturismo, trayendo grandes beneficios a las comunidades locales y en especial a las zonas rurales. En Costa Rica son pocas y muy recientes las investigaciones asociadas en inventarios y borras de geositios. Y principalmente se han centrado en paisajes volcánicos y glaciares o posglaciares, en este caso, en el territorio costarricense. Esta propuesta nace el interés por parte de la Municipalidad de Coturús por contar con un inventario de sus atractivos naturales, en el cantón con el objetivo de potenciar el proyecto OVOC Coturús, bajo el lema Somos Coturús, un paraíso, descúbrenos. Bueno, como les comentaba, el área de estudio es el cantón de Coturús, este se ubica al sureste de Costa Rica, limita al norte con el cantón de Talamanca, al sureste con Panamá y el cantón de Corredores, al oeste con Buenos Aires, Golfito y Osa, y se divide política y administrativamente en seis distritos, San Vito, Zabalito, Agua Buena, Limoncito, Gutiérrez Brown y Pitiera. Tiene una extensión aproximada de 1,933 kilómetros cuadrados, posee humedales y ríos asociados a la vertiente pacífica, un clima característico de la región pacífico sur, habitado por poblaciones indígenas de procedencia chipcha, descendencia de colonos panameños y descendencia de colonos italianos en su momento. Actualmente se estima una población de aproximadamente unos 43 mil habitantes. Y de estos habitantes se dedican mayormente al comercio, la coagicultura, la ganadería, recientemente la apicultura, y diversos cultivos agrícolas, y en menor medida al turismo. Como parte del marco teórico, geopatrimonio, y en breves palabras se define como como los elementos de la geodiversidad naturales y culturales de un alto valor científico, no siendo este valor científico restrictivo de sus usos conservacionistas o educativos o turísticos. Cuando se habla de geodiversidad, entonces se entiende como una gran complejidad paisajística abiótica. Por tanto, un geocitio es la ocurrencia in situ de un elemento de la geodiversidad que presenta un alto valor científico, educativo, estético y cultural. En el caso de la geoconservación, son políticas, métodos y acciones encaminadas a la conservación del geopatrimonio. Podemos hablar de geoturismo como la provisión de recursos interpretativos y servicios que promocionan el valor y beneficio social de los lugares de interés geológico y geomorfológico. Comprendiendo todo lo anterior, se aterriza al tema del inventario y evaluación de geocitios, que se define como el proceso que permite seleccionar, caracterizar aquellos elementos de la geodiversidad que cumplan con características del geopatrimonio y de esta forma servir de apoyo a la toma de decisiones. Bueno, los objetivos de esta investigación, en general, es generar un inventario o evaluación integral de geocitios a través de una evaluación preliminar, caracterización y evaluación cuantitativa de los geocitios del cantón Cotobrus para apoyar la toma de decisiones en el proyecto OVOC-Cotobrus. Objetivos específicos, uno, construir una lista final de geocitios a través de una valoración preliminar apoyada en la definición del contexto geomorfológico de Cotobrus. Evaluar la lista final de geocitios a través de una caracterización y evaluación cuantitativa, articular los resultados del inventario y evaluación de geocitios en el proyecto. OVOC-Cotobrus a través de recomendaciones y propuestas. Ver la metodología que se usa en esta investigación. Básicamente, se basa en la propuesta metodológica de este autor, San José Art 2020, con algunas ligeras modificaciones, ¿verdad? Principalmente, se divide en tres pasos y un cuarto paso que se adaptó al presente estudio. El primer paso sería una evaluación preliminar de los atractivos naturales, donde primero se hace, primeramente, se hace una definición del contexto geomorfológico de Cotobrus, luego se hace una definición, se define una lista preliminar de geocitios y, por último, se hace una evaluación de la lista preliminar con una tabla numérica en la cual se hacen unas ponderaciones y se estima qué sitios pues pueden pasar, digamos, a lo que es una lista final de geocitios y no incluir sitios que sean irrelevantes para el estudio. Sigue un siguiente paso, que es la caracterización de los sitios de la lista final. Esto se desarrolla a partir de una ficha restrictiva en la cual se integran todos los aspectos de ese sitio, su ubicación, donde se encuentran, cuáles son los usos, la propiedad, ¿verdad? Entre otros temas de interés se integran los aspectos geomorfológicos, ¿verdad? Cómo se formó, qué procesos han actuado para que exista esa geoforma, se habla de los intereses asociados y si existen problemas de uso de mané. Luego, una evaluación cuantitativa de los geocitios para saber cuáles son sus condiciones de promoción o los riesgos de agregación que podrían estar sufriendo algunos. Se evalúa, por ejemplo, la evaluación lo que trata es como verificar cuáles son sus principales valores, sean científicos, educativos o bioturísticos. Luego, por último, se articulan los resultados del proyecto Aobocotodrus, o sea, a partir de la identificación de los valores de uso y cómo promocionarlos, ¿verdad? Luego, se hace un análisis de su idoneidad para la promoción de uso y los riesgos de agregación. Esto nos permitirá proponer acciones y luego se plantea una representación cartográfica para la adecuada toma de decisiones y un rápido acceso a la información, ¿verdad? Bueno, como los primeros resultados de esta investigación, se tiene lo que es un contexto geomorfológico, la deformación tectónica del shock entre las vacas Cocos y Caribe y también hacia formas tuvieron una fuerte influencia de las dos últimas glaciaciones Rees y Wurr y el clima interglacial, la orogénesis cuaternaria y el vulcanismo al pasado de la cordillera Talamanca principalmente. Se ha identificado una literatura, ¿verdad? Cuatro unidades denominadas a partir de los ambientes de formación como es una unidad de sedimentación aluvial, otra de denudación, otra de origen tectónico y otra de origen tectónico. También se está trabajando para integrar un análisis geomorfométrico, ¿verdad? En contraste con la teledefección de imágenes de Planescope del nivel 3B y una resolución de 3 metros por píxel que permita describir y apoyar de mejor manera el análisis de este contexto geomorfológico determinado. De la definición de la lista preliminar de los sitios se desarrolló una lista de 50 sitios de 50 atractivos naturales y en el proceso de la evaluación preliminar se seleccionaron 47 sitios a estar dentro de la lista final del inventario de los cuales 12 se seleccionaron por su alta rareza y por presentar puntajes altos en parámetros centrales. A la fecha se han caracterizado y evaluado un promedio de 36 sitios dentro de los cuales se encuentran sitios que se han descartado del inventario por dificultades de acceso. rápidamente voy a mostrar 29 sitios caracterizados y evaluados del inventario final. Algunos como aguas termales que son las aguas termales más al sur que se encuentran en el territorio costarricense y luego algunas cataratas algunos humedales en la caverna Barranquilla que es una de las pocas cavernas formaciones cárcicas dentro del territorio cotobruceño pues que puede ser utilizada para lo que es el turismo. Un sitio muy importante que es la localidad fosilífera de San Gerardo de Limón donde se han encontrado muchos fósiles de esa megafauna que habitó nuestro territorio antes del grave y posterior al grave. Bueno, quería mostrarles cómo se presentarían los resultados de esta investigación y cómo es la localidad fosilífera de San Gerardo de Limón Más que todo este sitio pues como les comentaba ha sido el sitio casi que más importante a nivel costarricense por la gran cantidad de fósiles que se encuentran de este periodo y básicamente la evaluación quantitativa pues nos arroja un gráfico como de la izquierda ¿verdad? Donde más o menos se visualiza cuáles son los principales valores de este sitio en este caso sacó un alto valor científico por encima del valor futurístico educativo y eso nos habla un poco de las condiciones en que se encuentra se encuentra un alto grado de degradación producto de que se encuentra en un proceso de deslizamiento y este pues eso está moviendo los materiales del lugar ¿verdad? Esto ya nos permite identificar pues un problema que se está dando en el lugar y este no nos permitiría tomar acciones en el sitio ¿verdad? Las conclusiones bueno este estudio es novedoso ya que las investigaciones en Costa Rica no han contemplado alimentar evaluaciones de sitios cársticos fluviales y arqueológicos dentro de bosques tropicales de gran diversidad el estudio se traduce en una oportunidad para que las comunidades promocionen sus recursos naturales desde una perspectiva más científica y sostenible desde la perspectiva de geoturidad y sirve de base para la activación económica de uno de los cantones con menor desarrollo socioeconómico de Costa Rica a su vez pues es una herramienta de consulta rápida para los tomadores de decisiones en el desarrollo del proyecto Hoco-Torrus algunas de las referencias recomendadas pueden estudiar como para profundizar el tema y tener un conocimiento a nivel de contexto de Costa Rica y por supuesto la fuente de la metodología que se ha utilizado en esta investigación y la información de contacto en mi caso este correo michael.quesalverdearrocer.acer.cr y del investigador y docente el doctor Alfa Quesar Román director de este trabajo final de grabación con este correo electrónico que pueden observar que él tiene amplio conocimiento sobre este tema de geopatrimonio la geoconservación en bioturismo y bueno agradecerles la oportunidad y que se encuentren muy bien muchas gracias 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 Gracias.